Santiago Abascal ha asegurado que el cambio que plantea Vox para Andalucía es el único cambio real para la comunidad autónoma. El presidente nacional del partido ha acompañado a la candidatura por la provincia en un acto celebrado en Jerez. La única opción que tiene el Partido Socialista en estas elecciones, y lo voy a decir con mucha claridad, se llama Juanma Moreno.